Hola, hola, ¿cómo están? Espero todos estén muy, pero muy bien. En esta ocasión voy a hacer un maquillaje en rosa y azul. Realmente lo grabé en la noche porque he estado trabajando y estoy trabajando y pues por el día casi no me queda mucho tiempo, pero espero les guste y espero se pueda ver bien. Realmente les doy muchísimas gracias a las personas que ya están suscritas y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Si te gusta mi video, regálame un like. Muchas gracias a todos, a todos. Acepto comentarios constructivos, déjame tus comentarios y yo estaré tomando en cuenta tus recomendaciones y tus consejos. Muchas gracias, quédate hasta el final del video y vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestras cejas, con un polvo para cejas, se me ha roto, pero no pasa nada. Vamos a tomar un poco con el pincel, vamos a mojar un poquito el pincel y vamos a dibujar nuestra ceja en la parte de abajo, no vamos a tocar dentro de la ceja, sino que por la parte de fuera abajo solamente trazar una línea, no vamos a rellenar más, sino que vamos a trazar de abajo y luego arriba sin tocar nuestro nacimiento de la ceja. Luego con una máscara, con el cepillo, si no tienes, pues con el de una máscara de pestañas que ya no tenga que esté vacío, vamos a cepillar nuestra ceja. Pues eso se hace antes también y lo podemos hacer para rellenar nuestra ceja, para no tener que tomar más producto. No vamos a tomar más producto, solo con el que ya tenemos en nuestro pincel lo vamos a ir haciendo, no vamos a rellenar para que no se vea tan cargada nuestra ceja. Luego solo vamos a peinar y peinar, rellenar, rellenar, hasta que se vea natural nuestra ceja. Como dije antes, no vamos a tomar más producto, simplemente vamos a ir rellenando con lo que tenemos en nuestro pincel. Pues hacemos lo mismo con la otra ceja. Tomamos un pincel y colocamos corrector para definir nuestra ceja en la parte de abajo y luego en la parte de arriba, con mucho cuidado para no manchar nuestra ceja. Y así es como va quedando nuestra ceja. Lo mismo haremos en la otra ceja. Definirla bien, como dije antes, con mucho cuidado para no manchar nuestras cejas. Luego nos aplicamos el corrector en nuestro párpado para que al momento de que apliquemos nuestra sombra se pueda pigmentar muy bien. Repetimos el procedimiento en el siguiente párpado con mucho cuidado, como dije antes. Rellenamos muy, muy bien nuestro párpado con mucho cuidado para no manchar nuestra ceja. Luego con una esponjita retiramos excesos de nuestro párpado. Luego con una brochita cojo sombra rosa y me aplico en la cuenca del ojo, difuminando muy, muy bien. Luego cojo un tono como salmón. Con un tono más claro y me lo aplico un poco más abajo, justo en el huesito, en el inicio de nuestra cuenca. En el inicio de nuestra cuenca ya van quedando, ven como van quedando dos colores en nuestro párpado. Luego con una brochita me aplico corrector en mi párpado móvil para definir muy, muy bien, para hacer un corte entre nuestra cuenca del ojo y nuestro párpado móvil. Luego cojo el tono azul más clarito y me lo aplico solo en la parte de afuera, haciendo movimientos de fuera para adentro, solamente llegando hasta la mitad no vamos a rellenar nuestro párpado. Simplemente vamos a llegar de afuera hasta la mitad. Luego hacemos lo mismo desde el lagrimal hasta la mitad. Vamos a dejar siempre libre la mitad de nuestro párpado. ¡Gracias! 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 Luego me pongo un poquito de corrector con un pincel en el centro de mi párpado móvil para colocar los glitters. Ahora mismo me voy a colocar los glitters con otro pincel en un tono rosa muy muy suave para que mi maquillaje me quede en tonos pasteles. No tan brillantes ni tan fuertes los colores sino que me quede en tonos pasteles. Un rosa muy suave pero brilla y queda muy muy lindo. Luego me coloco un poquito de iluminador entre la sombra y la ceja en el espacio que dejamos ahí. Repito el mismo procedimiento en el otro ojo. Decirles que antes de aplicarme o de hacerme este maquillaje yo ya había preparado mi piel. Es importante decirles que antes de aplicarnos cualquier producto en nuestra cara de maquillaje debemos de hidratarla. Nunca, nunca apliquemos el maquillaje o la base directamente en nuestro rostro sin antes habernos hidratado por lo menos nuestra piel. Otra vez gracias por estar suscrito a mi canal si no lo estás. Te invito a que lo hagas y si te gusta mi video te invito a que le des like, manito arriba. Cada día somos más y como he dicho voy empezando y la verdad muchas gracias por su apoyo. Agarramos el tono azul que nos aplicamos en el párpado móvil para aplicarnos en la línea del agua. Rizamos con mucho cuidado nuestras pestañas y nos aplicamos máscara de pestañas. Yo me voy a poner pestañas postizas porque mis pestañas naturales son muy pequeñitas, muy cortas. Luego a toquecitos me aplico corrector en mis ojeras. Luego para tapar imperfecciones cogeré un poquito de mi paleta de contorneadores para tapar un granito. Luego voy a coger un tono naranjita o rosa para tapar mis ojeras. Con estas dos bases las mezclé. Una es más clara y la otra es más oscura. Ya las he mezclado. Luego me voy aplicando poco a poco con una brocha en mi rostro incluyendo el cuello uniformemente. Luego cojo una esponjita y me voy aplicando uniformemente a toquecitos en todo mi rostro también. Como dije, sin olvidarnos del cuello. Es muy importante. Luego me aplico el polvo sin más, sin tantos excesos, solo para sellar nuestra base. Voy contorneando muy bien mi rostro. Yo lo hago así sin tanto producto, pero como dije antes, en cuestión de gustos. A mí me gusta así muy poco para que no se vea tan cargado mi maquillaje. Esta es mi parte favorita del maquillaje. Como lo había dicho en anteriores videos, me parece que el iluminador le da el toque final a mi maquillaje. Voy a utilizar un labial en un tono muy suave. Y ya casi va quedando mi maquillaje. Espero les haya gustado. Este es el resultado. Espero les haya gustado. Si te gusta, regálame un like. Y si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Y dale a la campanita de notificaciones. Para que cuando yo suba un video nuevo, te salga la notificación y no te los pierdas. Gracias, gracias a todos por su apoyo. Nos vemos hasta un próximo video. Chao.